Yo soy Ernesto Ríos Rocha, muralista mexicano. Tengo 38 años como muralista y pues monumentos en todo el mundo. Soy aparte de muralista, soy escultor y escritor. Tengo libros también. Y pues mi vida ha sido pintar murales y obra de caballete y hacer esculturas monumentales y bustos en bronce. Y bueno, tenemos mucho tiempo ya trabajando en esto. Y ahorita pues ya nos encontramos aquí en Ecuador promoviendo el piramidismo dramático que es una nueva corriente. Una corriente pues que no solamente es visual sino también es de pensamiento. Que intenta cambiar la forma de pensar de las personas de negativo a positivo. Y de equilibrar la parte emocional y volver todo con una fórmula para estar bien. Tener salud interior y tener salud física. Entonces aquí podemos ver una obra. Este es un personaje. Es un ángel con el que he convivido. Sin embargo no puedo asegurar que sea un ángel real. Es un ángel que está conmigo dentro de mí. No sé si existe realmente o estén las demás personas. Es una pintura al óleo. Se llama Luque. Y lo he pintado en muchas ocasiones. Y aquí tenemos también otra vez a Luque, al mismo personaje. Es un personaje que se presenta seguido. Y bueno, es el que hasta cierto punto, junto con otro ángel, me han hecho escribir dos libros, dos novelas. Y bueno, estas pinturas son al óleo y son en piramidismo dramático. Con un estilo diferente porque el piramidismo se manifiesta en forma ecológica de artista en su parte interna y cumple tres reglas ya manifestadas en la obra visual, que es la vibración, la vibración, la frecuencia y el símbolo de la que nos vemos, que es el centro ceremonial donde se mueve la energía y el centro.